No solamente la gente que estemos aquí te causa la oportunidad de laborar, no todos los que quieran medir. Por lo tanto, ¿de qué base partimos? Partimos de la base, nos hace falta un plan general para tener full industrial, para crear empresas, para crear empleo. Esa es la disruptiva. Tenemos que crear empleo, sí o sí, y que nuestra ciudad sea el eje de una capitalidad metropolitana. Necesitamos coger músculo, necesitamos coger fuerza, porque queremos un transporte metropolitano para orense y el ayuntamiento del Mitro, que es para toda el área metropolitana. Necesita vices, y para eso necesitamos una capitalidad fuerte, donde se aglutinen los servicios, un área metropolitana igual a la imagen y semejanza de otras ciudades en las que realmente tengamos el músculo económico, el músculo administrativo suficiente para que esto sea así.